Este es el Vivo Y51, un teléfono de gama media con especificaciones de buen nivel. En la caja podemos encontrar un cargador de batería de 18 watts, audífonos y una funda para proteger el teléfono. Viene con la posibilidad de ser Dual SIM y además su color es cristal sinfónico que genera unos destellos muy agradables. Tiene un sistema de triple cámara, con 48 megapíxeles en su cámara trasera y 16 en la cámara de selfies. Ahora les invitamos a ver algunas fotos y un video que hicimos con este teléfono inteligente. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete